Me he pasado cuatro años metido entre esas cuatro paredes y en el ordenador que tengo arriba, diseñando arriba, construyendo abajo, modificando arriba, volviendo a construir abajo, probando aquí abajo y modificando arriba, mientras desarrollaba el modelo de negocio, mientras desarrollaba el business plan y mientras desarrollaba las patentes y los prototipos. El tema del deporte siempre ha unido a la naturaleza, que nos gustaba, el tema deportivo que siempre hemos hecho deporte desde pequeño y unido a esa inquietud por tener algo tuyo propio, de montar algo tuyo, pues nos llevó a montar una empresa con lo que mejor sabíamos hacer. Pues nada, finalizando la carrera, tanto mi socio como yo, pues tuvimos la inquietud así un poco de poner una huerta, a lo mejor de hortalizas y eso, y poco a poco se fue complicando el tema y fuimos investigando, buscando información. Y sí, nos vimos a finales del 2001, pues poniendo nuestro primer cultivo de escándalo, que además fue un cultivo bastante grande, viendo la situación que había en Asturias en ese momento. Entonces, me asombró cuánta gente de cuántos lugares del mundo estaba apasionadísima por Don Quijote y por la Mancha, que es la tierra del Hidalgo Manchego. Y yo pensé, si toda esta gente un día quisiera venir a la tierra de Don Quijote y sentirse como Don Quijote se sintió en ella, ¿a dónde podrían ir? Porque hoteles tenemos estupendos, pero ¿y esa casa que los puede acoger y enseñarles la Mancha por dentro y leer junto a ellos las aventuras de Don Quijote? Y de ahí nació la idea de emprender este proyecto de turismo rural, pero rural-cultural. El arroz con leche aquí todo el mundo lo hace pues igual de bien y nosotros lo que hicimos fue, cuando hicimos la primera marmita de arroz con leche, fue traer a las señoras de aquí, que ya ganaron muchas veces el festival del arroz con leche, que es el mejor arroz con leche que hay por esta zona, y las trajimos y les dijimos que nos dijeran cómo sabía si le faltaba un pelín de azúcar, si le faltaba un poco de sal, un poco, porque iba un poco de sal, que nos ayudaran a pulir esa receta, pero la receta del arroz con leche que hacemos nosotros es la misma que el que hace cualquier persona aquí en casa. En mi proyecto de mi vino ya lo tenía pero de una manera muy distinta. ¿Qué me hizo la EOI? Me hizo tomar la decisión de formar la empresa, de hacer la bodega, porque aquello lo tenía yo como un juego, como un hobby para mí, pero yo ahora puedo, puedo, todo esto me están enseñando estos señores, aplicarlo a mis 50 y tantos años, pero aplicarlo. Ellos consiguen que pase de este prototipo a convertirlo en un modelo de negocio viable y que puede llegar al mercado, que es el salto más complicado. La idea al final son tres o cuatro minutos. Si me apuras unas semanas, pero el desarrollo del modelo de negocio pueden ser a veces, como en mi caso, cinco o seis años. Entonces este contacto con la EOI y encontrarme con la dura y cruda realidad que es sentarte ante una mesa, ante unos números y a ver cómo haces que esa inversión que vas a hacer, que en este caso fue superior a todo cuanto estaba previsto, se resuelve. Y para trasladar a tu propio negocio cantidad de cosas. Incluso hasta a veces, hasta con el intercambio de compañeros, de opiniones, de otros emprendedores que están a tu alrededor y que te dicen, pues mira, yo tengo este problema, bueno, pues yo tengo esto, ¿no? Pues te sirve como estímulo totalmente. Los conocimientos que cogí, las relaciones, pero no solamente con los profesores, sino también con el alumnado, muy importante, porque nos compartíamos un montón de inquietudes y de cosas. Y luego aprendí muchísimo. A todo. De todo. Y sobre todo, a tener una empresa. Pero yo cada vez estoy más convencido que haciendo las cosas bien, bueno, como hacen muchas empresas, haciendo las cosas bien, diciendo lo que haces, mostrando lo que haces, y más en agroalimentación, e intentando hacer las cosas como crees que debes de hacerlas, y yo me volqué mucho hacia ese lado romántico de intentar hacer la tradición panadera asturiana, hacerlo solo puro, pues se puede vivir. Yo vivo exclusivamente de pan de escándal. Y estoy muy orgulloso de ello, y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y de hacerlo como lo hago, sin desviarme de un camino más o menos fijado. Gracias. 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 Gracias.